Tenemos hojas de hierba Oye, ¿verdad? Whitman De Walt Whitman Que es también uno de los Top Por favor, no pueden morir Sin leer a Walt Whitman Que además nos remite A toda una historia De excesos desde la literatura Ahora Si tuviéramos que elegir Entre Walt y Walt Whitman Bueno, Walt no ha escrito mucha poesía Así que se complementarían Walt solamente tiene balada de la cárcel de Reading Creo Y Whitman Pues este Si, yo creo que me llevaría a los dos Aunque si yo tuviera que elegir Y si me preguntas a mí, yo me llevaría a Walt ¿Por qué? Porque me gustan su sentido del humor Y me gustan sus frases, me gustan todos sus axiomas Pero además Walt nos vende Como que una lectura de una postura Sobre la época histórica en la que habita Totalmente Ojo Totalmente ¿Cómo sería Walt en estos días? No lo sé Probablemente yo creo que muchos de sus Aforismos Muchos de sus axiomas son muy actuales Por ejemplo, que hay un cuento Este En los cuentos completos Me acuerdo de un cuento Sobre Un pastor Que es muy buena gente Del cual se aprovecha una especie de primo suyo Creo que no es su primo Pero es una especie de ricachón que se aprovecha de él Igual se burla de ese tipo de bondad Es demasiado ingenua Digamos, si queremos hacer de Walt un sujeto mucho más Incorporado a nuestro cotidiano Podríamos decir que tiene el humor y la fineza de cara mala Sí, por ejemplo Él critica mucho esta Él sería un crítico muy agudo de la sociedad del espectáculo Por ejemplo Él tiene En una de sus frases Dice, por ejemplo Que hay algo peor A que Hablen mal de ti Es que no hablen de ti Ahora Vamos a ver de qué No podríamos seguir hablando En el recorrido Que vamos a seguir haciendo por la feria Encontraremos algo más allá de Los clásicos Walt Walt Whitman Lorca El teatro completo de Federico García Lorca Aunque a mí Más que el teatro Me gusta la poesía de Lorca A ver Veamos No sé si podemos Recorrer con la cámara por acá No, solo tenemos El teatro completo de Lorca Y es como si nos hubieran agrupado Es como si fuera la sección gay Sección maricones De Capsol Pero dijeron que no tenía Oye, pero ¿Qué tan común es esto? En general Bueno, les cuento Regina y yo Podemos venir todos los años A las ferias del libro Buscando literatura gay lesbica Sin embargo Nunca encontramos Una sección A un cartel Que diga Literatura gay Literatura lésbica Desviados Nada Lo ha intentado El Virrey Hace poco Y también lo intentó Zeta Bookstore Hace unos 5 años Probablemente Pero ya no volvió a ver Esa sección Zeta Bookstore Trajo libros De Editorial Legalés Editorial Odisea Estas editoriales Que venden en España Que se enfocan En literatura gay lesbica Tanto en SAE Estoriales que son además Digamos lo más grueso De Mercana Exacto Que no es seguir existiendo Exacto ¿No? Entre Wild y Walt Whitman Bueno Wild no ha escrito Mucha poesía Te diré Así que se complementarían O sea Wild solamente tiene Balada de la cárcel de Reading Creo Sí Y Whitman Pues este Sí Yo creo que Me llevaría a los dos Aunque si yo tuviera Que elegir Y si me preguntas A mí Yo me llevaría a Wild ¿Por qué? Porque me gusta Su sentido del humor Y me gustan sus frases Me gustan todos sus axiomas Pero además Wild nos vende Como que una Lectura de una postura Sobre la época histórica En la que habita Sí, totalmente Ojo Totalmente ¿Cómo sería Wild en estos días? No lo sé Probablemente yo creo Que muchos de sus Aforismos Muchos de sus axiomas Son muy actuales Por ejemplo Que hay un cuento Este En los cuentos completos Me acuerdo de un cuento Sobre Un pastor Que es muy buena gente Y del cual se aprovecha Una especie de primo suyo Creo que no es su primo Pero es una especie De ricachón Que se aprovecha de él Y igual se burla De ese tipo de De bondad Es demasiado ingenua Digamos Si queremos Hacer de Wild Un sujeto mucho más Incorporado A nuestro cotidiano Podríamos decir Que tiene El humor Y la Finesa De cabra mala ¿No? Sí, por ejemplo Él critica mucho Esta sociedad Él sería un crítico Muy agudo De la sociedad Del espectáculo Por ejemplo Él tiene En uno De sus frases Dice por ejemplo Que hay algo peor A que Hablen mal de ti Es que no hablen de ti Ahora Vamos a ver De qué No podríamos Seguir hablando En el recorrido Que vamos a seguir Haciendo por la feria Encontraremos algo más Allá de Los clásicos Walt Walt Whitman Lorca El teatro completo De Federico García Lorca Aunque a mí Más que el teatro Me gusta la poesía De Lorca A ver Veamos No sé si podemos Recorrer con la cámara Por acá Nosotros tenemos El teatro completo De Lorca Y es como si Se hubieran agrupado Es como si fuera La sección gay Sección maricones De capsule Pero dijeron Que no tenía Oye pero ¿Qué tan común Es esto? En general Bueno Les cuento Regina y yo Nosotros debemos venir Todos los años A las ferias De libro Buscando literatura Gay Lésbica Sin embargo Nunca encontramos Una sección A un cartel Que diga Literatura gay Literatura lésbica Desviados Lo ha intentado El Virrey Hace poco Y también lo intentó Zeta Bookstore Hace unos 5 años Probablemente Pero ya no volvió a ver Esa sección Zeta Bookstore Trajo libros de Editorial legalés Editorial odisea Estas editoriales Que venden en España Que se enfocan En literatura gay Lésbica Tanto Las editoriales Que son además Digamos lo más grueso De Mercana Exacto Que no es seguir existiendo Exacto Pero bueno A ver ¿Qué más hay de gay Por acá? Sigamos mirando